Bueno, acá estamos con una de las chicas que viene acá de la escuela de verano. ¿Tu nombre, pequeña? ¿Maiken? Bueno, contame, Maiken, ¿cómo la estás pasando? Bien. ¿Qué andas haciendo? Estoy jugando. ¿A qué jugas, Maiken? Contame. A la liga. Te estás divirtiendo mucho, me dijiste. ¿Le querés mandar saludos a alguien? Sí. ¿A quién le manda saludos? A mi amiga. Tenemos a otra chiquita linda. ¿Nombre? Yorela. ¿Cómo la estás pasando? Bien. ¿Qué andas haciendo? Estudiando. Contame, Sabrina, ¿qué andas haciendo? Jugando. ¿Ya hiciste amigos? Sí. ¿Cómo se llaman tus amiguitos? ¿Te lo sabían los nombres? No. Pero bueno, tenés tiempo todavía para saberlos. Contame, ¿te estás divirtiendo? Sí. Ya van a comer. ¿Tenés hambre? No. ¿No? Pero ibas a comer igual la comida, me imagino. ¿O no? Sí. Tenemos a uno de los chicos. A ver, contame tu nombre. Ciro. Bueno, Ciro, contame, ¿te estás divirtiendo? Sí. ¿Qué andas haciendo? ¿Estás jugando? No, todavía no. Bueno, esperá, no se muevan, no se muevan porque... ahí está. Porque me cuesta seguirlo, son muy interactivos ustedes. Bueno, entonces no andas jugando. ¿Estás disfrutando con tus amigos? ¿Te hiciste amiguitos? Estaba jugando, pero justito se salió... pero justito se juega a la pelota y... ¿Estaban jugando a la pelota? Sí. Bueno, Ciro, un saludo. ¿Querés mandar a alguien? Al fútbol. Al fútbol. ¡Ah, me voy! ¿Tu nombre? Francisco Mayán. Bueno, Francisco. Ah, este se la rejugó, dijo hasta el apellido. Bueno, contame, ¿cuánto año tenés? Ocho. ¿Ocho? ¿Estás disfrutando? Sí. Mirá que te pongo el micrófono, a ver. Decime, ¿a qué estabas jugando? A la pelota. ¿Te hiciste nuevos amigos? Sí. ¿Te sabés el nombre de alguno? Sí. A ver, contame, ¿quiénes son tus amigos? Dante, Bauti, Nico, Nazareno, Butaquera, Gastón, Ciro, Axel, Mati, Santi... Pero tenés un montón de amigos. ¿Le querés mandar saludos a alguien? ¿A tus papás o a tus amiguitos? A mi papá. A ver, un beso grande, tígale. Ajá. ¿Nombre? Camila. Bueno, Camila, contame, ¿cuántos años tenés? Diez. ¿Diez? ¿Te estás divirtiendo? Sí. ¿Es tu primer día o ya el segundo? El segundo. ¿Qué? Contame, ¿qué actividades has sacado? ¿A qué jugás? Dibujo, si no, cosas. ¿Te hiciste amiguitos ya? Sí. ¿Te sabes sus nombres, más o menos, o los vas teniendo? No, no, mira. No, mira. Bueno, ¿estás con hambre y vas a comer toda la comida? Porque una me dijo que no tenía hambre. No. Así que, bueno, ¿le querés mandar un saludo a alguien? A mi papá. Bueno, saludo al papi. ¿Nombre? Axel. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Bueno, Axel. ¿Tenés nueve? Ay, me muero. Son todos re chiquitos. Contame, ¿lo estás pasando bien? Sí. Bueno, ¿a qué andas jugando? A la pelota. ¿Cómo organizan los equipos de fútbol? Papel, papel, papel. ¡Es tan cool! Bueno, ¿le querés mandar un saludo a alguien? A mi papá. Bueno, esto es el más chiquito que veo de todos, por lo menos de estatura. A ver, contame, ¿tu nombre? Feli. Feli. Ah, ¿cuántos años tenés, Feli? Cuatro. Ah, me muero. ¿Te hiciste amiguito? Sí. ¿Te estás divirtiendo? Sí. ¿Le querés mandar un beso a alguien? A tu mamá. Ah, me muero, eso sonamos. ¿Tu nombre? Máximo. Yo también soy hincha de River. A ver, esperá, tocame la cinco. Bueno, a ver. Bueno, ¿tu nombre? Máximo. Bueno, Máximo, ¿cuántos años tenés? Nueve. Nueve. Bueno, ¿te estás divirtiendo? Sí. ¿A qué jugás? Al fútbol. Todos juegan al fútbol, son chicos futboleros. Bueno, contame, ¿es tu primer día o segundo acá ya? Primero. ¿Sos del barrio? Sí. ¿Un saludo a alguien? A Messi. Ah, bueno. ¿Nombre? Jamil. Jamil. Bueno, ¿cuántos años tenés, Jamil? Once. ¿Once? ¿No me mentís? Once, yo tengo. Mira, en la escuela, en la escuela, ¿a qué grado vas? Quinto. ¿A qué escuela vas? Contame. A la cuatro. A la cuatro. Mira, hijo de puta. Bueno, entonces, contame, ¿te hiciste amiguito? Sí, señor. Bueno, ¿nombres? Gonzalo. Miguel. ¿Son amiguitos por lo que están abrazados? ¿Son amigos? Hermanos. Hermanos. Sí. Bueno, ¿sus edades? Nueve. Doce. ¿A qué escuela van? Cuarenta y tres, la misma. ¿A qué grado? A ver. Tercero. Primero, segundo. Bueno, cuéntenme, no se llevaron ninguna, ¿no? No. No. Bueno, ¿le quieren mandar un saludo a alguien? A toda mi familia. A Anando. A ver, ¿sus nombres? Isamara. Tiara. ¿Cuántos años tienen? Yo doce. Once. ¿Son amiguitas? Sí. ¿La están disfrutando? Sí. ¿Es su primer día o segundo? No, segundo. Segundo. ¿Están listas para ir a la pileta mañana, no? Sí. ¿Tienen la malla, el bikini todo preparado, no? No. No. ¿Le quieren mandar un saludo a alguien? Sí. ¿A quién le mandan saludos en las dos puntadas? A mi mamá. A mi mamá. Bueno, un saludo a la madre. ¿La están disfrutando, me dijeron, ¿cierto? Sí. Sí. ¡Saludos! ¡Sus! ¡Ajá! 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 ¡Gracias!